Gracias por seguir en la señal de Congreso TV. Yo soy Feli Carnaya y le presento la información más importante generada en México y el mundo hasta el momento. La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, llevó a cabo una mesa de trabajo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso Capitalino, donde presentó su proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2022. Aseguró que la propuesta de gasto tiene como meta cumplir la obligación constitucional de procurar justicia, investigar delitos, presentar a los responsables ante la justicia, atender a las víctimas con pleno respeto a los derechos humanos e incorporar la perspectiva de género en la actuación. Godoy Ramos aseguró que con los recursos asignados en este techo presupuestal durante 2022, se mejorará la atención ciudadana en las 70 coordinaciones territoriales a través de un modelo de primer contacto que pone al centro a las víctimas. También se reforzará la atención integral a víctimas y el impulso de la aplicación de la justicia restaurativa para atender delitos de bajo impacto. Se seguirán impulsando acciones para combatir la violencia contra las mujeres, así como con cada una de las acciones previstas en la alerta de género. Solicitó a las y los legisladores que reasignen recursos o economías que tenga el propio Congreso y que sean solidarios y pasen a la Fiscalía para darle suficiencia presupuestal a las tareas que se le han encomendado y en que la Procuración de Justicia de esta ciudad cuente con los recursos suficientes. El comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Julio César Bonilla Gutiérrez, señaló en mesa de trabajo con legisladoras y legisladores integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad las acciones realizadas por el InfoCDMX respecto a la emergencia sanitaria, como el mantenimiento correctivo y preventivo de las instalaciones, medidas de inclusión y accesibilidad e insumos de protección contra COVID-19. Apuntó que el Instituto de Transparencia registró un total de 102.296 solicitudes de información, de las cuales 7.601 estuvieron relacionadas con los derechos ARCO y que se resolvieron 2.313 medios de impugnación. Expuso que la propuesta de presupuesto de egreso para el 2022 para el Info asciende a 166.424.125 pesos, agregando que el Instituto ha ejercido su presupuesto observando en todo momento la buena administración de los recursos públicos. Las remesas que envían mexicanos residentes en el exterior, predominantemente en Estados Unidos, alcanzaron un nuevo récord en octubre pasado con 4.818 millones de dólares, el mayor monto mensual desde que se tiene registro. El envío de estos recursos aumentó 33.8% en comparación con igual mes del 2020. El Banco de México documentó 12.5 millones de operaciones para el envío de remesas, con un promedio de 384 dólares, mientras que en efectivo y en especie, los connacionales trajeron en promedio 441 dólares. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios dijo este miércoles que autorizó para uso de emergencia un cóctel de fármacos en solución inyectable con denominación genérica BAM-Lanimivab y Estesevimab, que sería utilizable en pacientes de COVID-19. Expuso que la combinación se autorizó bajo la indicación terapéutica de tratamiento de la enfermedad por coronavirus leve a moderada en adultos y pacientes pediátricos 12 años y mayores que pesen al menos 40 kilogramos, con resultados positivos a prueba de diagnóstico directo del virus SARS-CoV-2 y que presentan comorbilidades de muy alto riesgo que no estén controladas. El organismo indicó que la autorización fue emitida después de una evaluación a cargo de personal dictaminador especializado de COFEBRIS que se enfoca en el cumplimiento de los requisitos necesarios para garantizar calidad, seguridad y eficacia en los componentes. El Instituto Electoral de la Ciudad de México rendirá un informe sobre la situación presupuestal que prevalece en la institución a fin de brindar claridad y certeza a la ciudadanía y a los partidos políticos. El informe se presentará de cara al otorgamiento de las prerrogativas a los partidos políticos correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de este año. En sesión pública del Consejo General se dio a conocer que se cumplió con el 100% de las obligaciones del pasado proceso electoral con importantes economías. No obstante, se han dejado de realizar actividades en detrimento de los derechos político-electorales de las y los habitantes de la Ciudad de México, relacionadas con la promoción del presupuesto participativo, la educación cívica y la construcción de ciudadanía, entre otros. Un grupo armado detonó dos autos bomba y prendió fuego a un tercero para sacar del penal de Tula Hidalgo a nueve reos en una incursión que incluyó ataques armados, confirmaron autoridades del Estado. La embestida delictiva sobrevino hacia las cuatro horas de este miércoles, luego que la ciudadanía alertó de estallidos y del ingreso de un comando armado al penal, para lo cual utilizaron un camión pesado para derribar un portón. La Secretaría de Seguridad confirmó que nueve internos del Centro de Readaptación de Tula Hidalgo fueron sacados del penal, entre ellos un líder huachicolero conocido como Artemio, alias el Michoacano, detenido hace una semana en Texcoco. El procurador de Justicia de Hidalgo, Alejandro Javid Nicolás, confirmó la detención de algunos sujetos involucrados en los hechos violentos en Tula y la apertura al momento de tres carpetas de investigación. En una rueda de prensa que encabezó el titular de la Secretaría de Gobierno, Simón Vargas, y el secretario de Seguridad, Mauricio del Mar, se informó que el objetivo de las acciones esta mañana fue el rescate del líder huachicolero José Artemio N. y otras ocho personas vinculadas, al parecer, al mismo grupo criminal. El primer caso de la variante Omicron de coronavirus en Estados Unidos fue detectado este miércoles en California, confirmaron los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. El paciente regresó a Estados Unidos en un vuelo procedente de Sudáfrica el 22 de noviembre. Se indicó que la persona está completamente vacunada y los efectos del virus, a pesar de que son leves, están ganando terreno en su organismo. También este miércoles Brasil confirmó su tercer caso de la variante Omicron y empezó a analizar posibles medidas para contener el virus, como suspender vuelos y exigir prueba de vacunación a pasajeros. Un pasajero de Etiopía dio positivo a COVID-19 al aterrizar en Sao Paulo. El 27 de noviembre informó la Secretaría de Salud de Brasil en un comunicado. El hombre de 29 años está inoculado con dos dosis de la vacuna de Pfizer y goza de buena salud, informaron funcionarios. Canadá reportó tres casos, dos de ellos en la provincia de Ontario y uno en Quebec. Le agradezco su atención y lo invito a seguir pendiente de la programación de Congreso TV La Señal de la Pluralidad, también a través de nuestras redes sociales oficiales. Nos vemos en la próxima emisión. La Señal de la Pluralidad La Señal de la Pluralidad La Señal de la Pluralidad La Señal de la Pluralidad